¿Qué es la apnea de sueños? A mí me gustó tanto, a los que estaban detrás de las cámaras les gustó tanto, y a los televidentes también, que no se nos ocurrió ninguna otra cosa más decirle a Cecilia que estábamos dispuestos a pagar los honorarios otra vez y que ya vinieron a hacer una nota con nosotros. Jorge, muchas gracias por haberme convocado nuevamente. Para nosotros es muy importante difundir todo lo que es el tema de somnolencia y sueño y fatiga al conducir. Jorge, evitar esto para poder estar bien despiertos al volante, que es un poco el mensaje que trajimos la vez pasada y que quería un poco ampliar en esta oportunidad. Yo te había contado, en esas carreras de regularidad que yo hago de vez en cuando ahora, mi copiloto tenía unos problemas y se dormía poniéndose las medias o qué sé yo, hasta que finalmente adoptó un aparatito, que es como una máscara que va para la nariz, que se llevó a la boca, y este compresor que genera aire. Dice, esa es su manera de dormir todas las noches. No sé, a mí me preocupó, fundamentalmente se estaba por su propia salud, pero bueno, y ahora que tú ibas a venir, entré en internet y ya ahora estoy mucho más preocupado que antes, porque antes para mí la amnea es solamente la cuestión de sueño y ahora veo que es un problema médico muy delicado que puede tener otras derivaciones. Exactamente, no hay que preocuparse, hay que informarse, saber que esto existe y que poder consultar al médico en el caso de que uno tenga los síntomas o la presentación clínica que orienten a la apnea del sueño. Básicamente son personas que roncan de forma severa en la noche, habitualmente es la señora, si son caballeros es la señora la que trae muchas veces al señor a consultar, porque lo siente con ronquidos intensos en la noche, y con detenciones respiratorias que son las llamadas apneas, que por definición son más de 10 segundos y nosotros hemos tenido pacientes de hasta un minuto, casi como si fuera un de esos que hacen zambullidas profundas. Cecilia, es armeo, o sea, dejá de respirar. Exacto, en ese momento está colapsada la vía respiratoria, la vía respiratoria superior, o sea, la parte que va entre la faringe, la vía respiratoria blanda, también puede ser un colapso nasal dependiendo un poco de la anatomía de los pacientes, y que en este colapso lo que sucede justamente es que nuestros pulmones y el resto de nuestro organismo no recibe la cantidad de oxígeno suficiente, con lo cual esto repercute en múltiples partes de nuestro organismo, pero sobre todo en nuestro cerebro, en dos aspectos, en primer lugar que durante la detención, que no recibimos oxígeno, el cerebro obviamente no va a soportar esta situación y se despierta, que significa que el sueño se fragmenta, en lugar de poder dormir de forma continua durante la noche, cada vez que hay una apnea y esta finaliza, porque el cerebro dice, tampoco oxígeno no soporto, vamos a despertarnos para poder mantener el tono muscular y poder respirar mejor, el sueño se fragmenta, entonces esa persona no tiene un sueño adecuado, ¿qué es lo que le pasaba a tu amigo? Al no dormir bien de noche por los despertares repetidos, uno tiene somnolencia diurna, muy importante. Cecilia, ¿me estás diciendo que el cerebro se acuerda siempre de despertarte? Si no, estaríamos muy mal todos, no se olvida, por suerte tenemos unos centros automáticos que son muy eficientes, que se encuentran en el bulborraquídeo y que nos avisan y están totalmente regulados por la cantidad de oxígeno, y dan hidrocarbónico y nos avisan en el momento en que esto es muy severo, por lo tanto para mantener y aumentar la respiración y despertarnos, porque en ese momento recuperamos el tono muscular y se abre la vía respiratoria. Bueno, yo te decía antes, si por ahí va en contra mí o no importa, es bueno que nos toquemos el punto, que el ser gordo complica un poco más parte de la historia, ¿no? Sí, en realidad la obesidad lo que complica es por varios motivos, en primer lugar porque alrededor de la faringe, que como decíamos es un tubo blando que se colapsa durante la noche, sobre todo si estamos en decúbito dorsal, es decir boca arriba, un poco menos de costado pero también puede suceder, la faringe se rodea de grasa con mayor cantidad en las personas que tienen sobrepeso, entonces eso hace que todavía haya más peso colapsando en la vía respiratoria. Y luego está la grasa abdominal, las personas con pancita, el diafragma se les moviliza menos, por lo cual la respiración está todavía más impedida. Y nuestro cuerpo cambia completamente durante el sueño, Jorge, todo lo que es el control muscular que tenemos durante el día, por lo cual no solamente estamos sentados o parados en bipedestación, sino que aparte nuestros músculos están siendo regulados de manera diferente, cambia durante la noche. Y entonces esta regulación al disminuir hace que se colapse la vía respiratoria y que ocurran las amnias. Y en el gordito está todavía más aumentado por este tema de la obesidad abdominal y faringea. ¿Qué tal? Yo de cualquier manera, sabiendo que venía la doctora al día de hoy, entré en internet a buscar algunas cositas y bueno, empecé a descubrir algo del tema de apnea, que yo, entre otras cosas, que apnea se quiere con P, apnea, ¿de acuerdo? Que no es menor. Pero por otra parte, empecé a descubrir que hay determinado tipo de tratamientos y me llega una sorpresa que va desde la cirugía, vos después me corregís, de la cirugía hasta otros, que pasan con determinado tipo de plantas y olores y no sé qué cosa, que no sé si es una fantasía, pero que de cualquier manera también lo encontré, y que pasa por sistemas distintos de respiración, pero fundamentalmente me hizo recordar a la infancia cuando todos aquellos chicos se operaban y decían se operaban de amígdalas, que no hacían otra cosa que aumentar el espacio, ¿verdad? Exactamente. De hecho, actualmente para los niños que roncan, que son roncadores, la mejor terapéutica es quitarle las amígdalas en el caso de que las amnias sean patológicas. Para cualquier niño, primero se debe hacer un registro, como te decía, un diagnóstico, para saber, porque hay otras terapias para las amnias, que no son solamente el dispositivo CPAP, ¿verdad? El CPAP es el gold standard, ese corrige todo porque básicamente es una férula neumática, es decir, es una pequeña turbina que lo que envía es aire en oxígeno, aire tomado del ambiente, filtrado, a presión, hacia las vías respiratorias, para abrir este colapso respiratorio y permitir al paciente que pueda respirar de forma adecuada. Pero hay otras formas de corregir las amnias, dependiendo de la severidad de las mismas, amnias menos severas se pueden corregir con dispositivos intrabucales, que se llaman dispositivos de avance mandibular que realizan los odontólogos. Entonces hay muchas formas de corregirla, lo bueno es consultar sobre todo, Jorge, queríamos llamar la atención y en el caso de la seguridad vial, lo más importante es la somnolencia que ocurre con las amnias. Y destacar sobre todo, para comentarte a ti, para comentarle al público, que hay otras patologías que también provocan mucha somnolencia, entre las cuales citamos enfermedades neurológicas, la narcolepsia, las hipersomnias, y a veces pacientes que tienen otras enfermedades pero que toman fármacos que les producen somnolencia. Entonces en ese caso qué es, es simplemente reconocer que existe ese problema y dormir antes de conducir. O si uno tiene sueño, detener el vehículo y dormir un rato, tomarse un café, tomar las medidas que son realmente eficaces para poder estar despiertos. Cecilia, vamos a un consejo comercial y vamos a volver a la segunda parte, donde vamos a ver algunos detalles y algunas más cosas que le va a preguntar un conductor, que accidentalmente es periodista pero que realmente, y que ve muchas cosas en la calle, que la gente me hace saber por otra parte con la cantidad de preguntas. Así que volvemos un minuto.